¡Sip! Por fin llegamos a la cuarta guerra ninja. Es de ese tipo de arcos que duran muchísimo y pasan muchas cosas aquí. Así que lo dividiré en tres partes. Y se los resumo así. La primera parte abarcará todo lo ZZZ, la segunda parte lo épico, y la tercera lo más infumable de todo. Solo para que te hagas una idea de lo que voy a hablar. Ya aclarado todo eso y esperando que te hayas suscrito, comencemos. A ver amigos míos, este arco me lo tiraron para abajo desde un principio. Es de conocimiento público que siempre se dice que la cuarta guerra ninja es lo peor de lo peor, que es lo que mató la serie, que Naruto debió haber acabado en Pain, etc, etc, etc. Y hasta esta parte, lo que abarcaré acá, pues no era para tanto. Claro, obviamente no me iba a imaginar lo que iba a pasar después. Pero me refiero a que, sí, hubo un bajón de calidad acá, hubo muchas cosillas que de verdad yo las encontré sacadas de la nada, y que eran innecesarias solamente para alargar la historia. Pero no era que haya matado a la serie. A ver, vamos por partes. El inicio fue aburridísimo, por lo menos para mí. Todo esto de los revividos me pareció, ok, un poquito interesante en algunos casos, pero la gran mayoría no. Y la verdad, para mí la ejecución fue terrible. Partiendo por el hecho que hasta la vieja Chillo la revivieron. Pero antes de todo ese somnífero y peleas que no llevaban a nada, hubo una escena que me encantó, que fue el discurso de Gaara. Me encantó como todos los ninjas estaban peleando entre ellos en las filas, sin darse cuenta que tenían que estar juntos por una razón mucho mayor. Porque había mucho en peligro con todo esto de la Katsuki, Madara, etc, etc, etc. Y fue genial como Gaara los motivó, como les explicó que Naruto lo hizo cambiar, que es lo que él odiaba y ahora ama. Y tanto para los personajes que lo estaban escuchando, como a nosotros la audiencia, fue un gran impacto ver a un personaje que era tan cuestionado en su momento llegar tan lejos, ser el principal motivador y quien une fuerzas para poder acabar esta cuarta guerra. Pero bueno, no todo tiene que ser miel sobre hojuelas, porque después se va todo a la mugre. Nos reviven al hermano de Sai. Sai, un personaje que no tiene nada de carisma, que fue importante en solamente un arco, y como mil capítulos después se nos cuenta su historia de su hermano que tenía una enfermedad y todo eso. Fue como... Bro, ya no me interesa saber eso. Y la tortura sigue y sigue, presentándonos a Sasori, a Sabusa, al tío de Neji, entre muchas peleas y personajes que de verdad, sinceramente, no me interesaban para nada. Para mí fue muy cursi esto de darles una última oportunidad a las personas para poder despedirse de sus seres queridos. El concepto y el impacto de la muerte en Naruto siento que se arruinó por completo en este arco, reviviendo a diestra y siniestra a todos para que tengan unas últimas palabritas y sacar algunas lágrimas por ahí. Y la peor pelea de todas fue la de los hermanos esos que tenían un poco de chakra del Kyuubi. La verdad, ahí ya ni siquiera sé que se fumó Kishimoto. De verdad pensaba que estaba viendo yo-jos, porque literal, las habilidades eran muy de yo-jos. Onda, esa condición de las palabras, esa remontada al final. La verdad, ya ni sé que estaba viendo ahí. De todas estas peleas, personalmente, la que más rescato es la de Asuma. Claro, puede ser porque le tengo harto cariño al equipo 10 y a Shikamaru, y el arco de Hidan me encantó. A pesar de que haya sido innecesario que Asuma haya revivido, me gustó como esta pelea motivó al equipo 10 a ser más fuerte. Literal, fue una última lección del maestro hacia sus alumnos. Para mí, desde este punto en adelante, empezó a agarrar un poquito de más fuerza este arco. Toda esa parte de Naruto saliendo con Killer B desde la cascada, para llegar a apoyar a la gente en la Cuarta Guerra, me pareció interesante por el siguiente motivo. Tsunade y Killer B lo defendieron ante el Raikai, alguien con mucha autoridad, y defendieron a Naruto por el simple hecho de que él fue significativo para ellos. A Tsunade le cambió la vida, le dio ganas de vivir, de luchar. Con Killer B se sintieron identificados, ambos tenían la misma maldición, y pudieron sobrellevarla. Es interesante como todas las acciones positivas que hizo Naruto a lo largo de toda la serie, son recompensadas en este arco. Primero con Gaara, y ahora con ellos. ¿Se acuerdan que al inicio del video les dije que por un par de detalles, o más bien excepciones, los revividos me parecían curiosos? Bueno, aparecieron justamente los que yo quería, que eran Nagato e Itachi. Con Nagato, pues, bueno, fue chistoso ver cómo dejó todo en manos de Naruto. Naruto le prometió que no iban a haber más guerras, y despierta, y pum, Cuarta Guerra Ninja. Me imagino la decepción que tuvo. No obstante, se vio el cambio en él. No había ninguna pizca de pain. Con Itachi tenía mis dudas. Yo siempre fui un partidario de que la muerte que tuvo él fue excelente, y que ahí debió haber terminado su historia. La gracia era de que Sasuke se enterara después de su muerte que su hermano fue un héroe. Aunque siempre es bienvenido Itachi si es que quiere aparecer, ya que es un personajazo, al cual le tenía mucho cariño. No obstante, igual tenía miedo de que él se reencontrara con Sasuke. Pensaba que eso podría arruinar todo lo que significó su muerte. Y en esta parte pasó algo curioso. La verdad me sorprendió bastante. El detalle del cuervo que le puso Itachi a Naruto. ¿Quién iba a pensar que iba a servir para esto? Igual fue muy conveniente, pero a la vez sí se entendió que... que lo tenía todo planeado. Con respecto a la pelea de los kaiyes contra los antiguos kaiyes, pues a pesar de que al inicio no me interesaba tanto, al final resultó bastante útil, y se revelaron varias cositas del pasado. Como la formación de las aldeas, el puesto de los kaiyes en otras partes que no son Konoha, y los conflictos que habían en el pasado. De igual modo demostraron mucho, pero mucho poder, ya que básicamente todos eran unas leyendas. Fue interesante ver cómo estos estaban obligados a pelear, pero del mismo modo les decían cómo derrotarlos, ya que no querían ser controlados. Y de igual modo se vio lo ineficaces que son los ninjas normales. Tan así que todo remontó cuando Naruto llegó a la batalla y eliminó al rey kai antiguo. Y amigos míos, aquí viene lo brutal. La verdad, cuando reaccioné a esto me impresionó y muy pocas veces me impresionó por un anime. Resulta que Madara no era Madara y ahora apareció el verdadero Madara. O sea, fue una puta locura, la verdad. Tampoco me imaginé que este personaje iba a tener tanta presencia. Todas las teorías, todo lo que yo pensaba se fue al traste de la basura. Y desde ese punto en adelante me empecé a cuestionar realmente quién es el enmascarado. Antes yo pensaba que ese ataúd no era Madara. Pensaba que era Izuna, el hermano pequeño. Ya que yo pensaba que el enmascarado era Madara. Fue raro, fue raro, pero bueno. Al menos me impactó. Y en primera instancia me gustó el verdadero Madara. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. La parte 2 les prometo que va a ser muy extensa porque hay mucho de qué hablar. De verdad, ahí pasan muchas cosas y bueno, no se lo pierdan que lo subo en los próximos días. Si te ha gustado este video te invito a seguirme en mis redes sociales. De verdad, lo valoraría muchísimo. De paso, quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla que se hicieron miembros del canal. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.